Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Tla Turcoglu, quien dio vida al personaje de Doga en la popular serie de televisión KZLC Cacerbeti, compartió su nueva imagen en su cuenta de Instagram con 1,1 millones de seguidores. Tla Turcoglu, que comenzó a actuar por primera vez en 2018 con Agla Mahan, también apareció en series de televisión como Yemin Yamanet. Recientemente, la nueva imagen de la famosa actriz, que compartió el papel principal con Ebrim Alastia, Seren Karakoz, Dogu Kangungor, Mugse Osman y Zetar Tan Rojen en la serie KZLC Cacerbeti, recibió grandes elogios. La famosa actriz de 24 años, Tla Turcoglu, llegó a la agenda con su nueva imagen. La joven actriz, que apareció en la pantalla en la serie Emanet en 2020, ahora se presenta frente al público con la serie KZLC Cacerbeti. Tla Turcoglu, quien dio vida al personaje de Doga Unal en la serie de KZLC Cacerbeti, una de las populares producciones de las pantallas de su televisión, es aplaudida por su actuación. Tla Turcoglu destaca con sus publicaciones en las redes sociales y su actuación. La famosa actriz, que tiene 1.100.000 seguidores en su cuenta de Instagram, cambió de imagen. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Han trascendido detalles del flequillo que ha dejado Tla Turcoglu en el último periodo. Al parecer, la bella actriz se está preparando para participar en un proyecto digital que contará la historia de una niña que crece en un barrio pobre. Se afirma que el actor, que retratará la vida de un cantante famoso en el proyecto, estaba muy emocionado y tomó lecciones de canto. La bella actriz no quiso aceptar esta oferta, pero Tunka y Altuntas la presionó mucho. También se afirma que la bella actriz tomó lecciones de su entrenador de actuación. La historia de la vida de que cantante aún no se ha filtrado a la prensa. Pero la bella actriz está muy emocionada y trabajando para este proyecto desde hace mucho tiempo. Aunque la bella actriz no es graduada del conservatorio, se ve que siempre actúa de manera profesional porque está acostumbrada a las cámaras. Tla Turcoglu comenzó a evaluar las propuestas de este y muchos otros proyectos. La bella actriz lucha por mantener el rendimiento que ha logrado en su carrera. En esta lucha, su manager y asesor de prensa lo respaldan. Veamos cómo resultará este proyecto tanto para Tla como para la audiencia. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.